Soy, bueno, yo me llamo Isabella Spindler y yo trabajo con la Asociación Internacional de Acqua como oficial de engajamiento de miembros y soy la especialista en los jóvenes profesionales de la IWA y nosotros habíamos preparado este evento para compartir un poco de las experiencias que vivimos con nuestra participación en la conferencia del agua, perdón, del agua, pero queremos traer una perspectiva de los países de América Latina y Caribe que estuvieron presentes con representantes jóvenes en la conferencia. Este evento será en portugués y español y está siendo grabado y después será compartido por los sites con un poco de la presentación de los slides y informaciones relevantes. La IWA no es responsable de las permisiones de derechos y todo material que está siendo compartido es de responsabilidad de los palestrantes. Y como ha dicho, pueden postar cuestiones en los chat, compartir un poco de sus experiencias, hablar un poco de ustedes, si son miembros de alguna organización de jóvenes que trabajan con agua. Y si tiene alguna cuestión acerca de la conferencia. Como palestrantes de hoy, tenemos a Kenneth Alfarando, que es de actualización de jóvenes por el agua y también de la Red de Jóvenes por el Agua de Centroamérica. Marina Macedo, Percés Ramírez y Pavel Cervantes, que son miembros de la IWA, pero también son Youth Fellows de la IWA en Grand Falls Fellowship, que llevó a los jóvenes para participar presencialmente de la conferencia de las Naciones Unidas. Y acerca de la agenda de hoy, yo estoy haciendo la introducción y después tenemos un poco de las presentaciones sobre las organizaciones que están aquí hoy. Entonces, tenemos de los celos de la IWA de Grand Falls y también un poco de la actualización de jóvenes por el agua. Después, algunos aportes de la conferencia del agua de ONU, lo que fue la conferencia, cuáles son las actividades para los jóvenes y y algunos de los resultados de la conferencia. Y por el final, tenemos una parte de discusiones con cuestiones y respuestas y un poco de la conclusión que los jóvenes se den por cuenta de la conferencia. Y yo gustaría llamar a Marina para comenzar un poco a hablar sobre la conferencia por parte de las de la IWA y de la Grand Falls. Gracias, Isabela, y gracias a todo el mundo. Infelizmente, el mi portuñol no es muy bueno, entonces voy a hablar en portugués mismo, disculpas a todos los que no hablan portugués, pero voy a intentar hablar devagarzinho también para que todo el mundo consiga entender. Podemos pasar para el próximo. Voy a presentar ahora un poco para ustedes lo que fue el programa de fellowship que la IWA, la Associación Internacional de Água, junto con la Grand Falls, este año, para una mayor participación y un mayor engajamiento de los jóvenes en las decisiones y en las discusiones internacionales acerca de la agua, que fue justamente la Youth Action for SDG6 Fellowship, que fue esta iniciativa conjunta, entonces, de estos dos atores principalmente, la Associación Internacional de Água y la Grand Falls, que tuvo como objetivo aumentar el engajamiento de los jóvenes profesionales en los diferentes sectores de agua y aumentar este debate intergeracional. Entonces, en esta iniciativa, tenemos seleccionados 14 jóvenes profesionales para participar de la Conferencia de Água de la ONU, esta que sucedió ahora en marzo, y después también producir algunos materiales sínteses. Entonces, intentando, a partir de los debates que tuvimos en la Conferencia de Água de la ONU, desarrollar algunos proyectos de pesquisa y algunas nuevas formaciones que buscassem inovaciones y caminos para que la participación de los jóvenes en estos sectores de agua y estos debates intergeracionales puedan contribuir también para las mejorías en el sector de agua. Entonces, para eso, además de esta participación que el Fellowship proporcionó para nosotros en la Conferencia de Água de la ONU de 2023, vamos a tener otros dos momentos también para poder discutir y cuáles fueron estos ganos y estas discusiones que vinieron a partir de la conferencia y en esta formación de estos nuevos materiales nuevos, de estos proyectos de pesquisa y de estas nuevas inovaciones que los jóvenes pueden contribuir, vamos a tener una reunión en la Dinamarca, en septiembre, para que podamos producir este material, que la idea es producir un libro en el final, con todos los ganos que tuvimos de estas discusiones a lo largo de este año. Y después también vamos a tener una presentación de un workshop conjunto en la Conferencia de Desenvolvimiento de Água, el Water Development Congress, que va a acontecer en dezembro, en Ruanda, que también está siendo organizado por el IWA. Y para este fellowship, para esta iniciativa que fue feita a la IWA con la Ground Force, a gente teve más de 200 aplicaciones para este fellowship, y el proceso de selección en el final seleccionó estos 14 fellows, y este proceso de selección fue hecho con base en seleccionar profesionales de agua, jóvenes profesionales de agua que tengan una situación relevante dentro de su sector, dentro de su país, que fosse engajado con este tema y con las discusiones internacionales e intergeracionales que tenemos. Pero también, muy importante, fue hecho considerando una diversidad de países y de contextos regionales diferentes, que traen una diversidad de discusión también sobre cómo llevar universalización del saneamiento y cómo pasar por la crisis hídrica, y al mismo tiempo también hablando un poco sobre, llevando en consideración también la diversidad de género, ¿no? Sí, puede pasar, Isabel. Y ahí quería presentar rápidamente para ustedes, por conta del tiempo ser curto también, quiénes son todos nuestros colegas que fueron seleccionados y los 14 fellows que fueron con nosotros para la conferencia de agua de la ONU. Yo quería mucho tiempo de hablar sobre cada uno de ellos y sobre cómo los trabajos de ellos son increíbles, pero nosotros no tenemos ese tiempo, ¿no? Entonces, yo quería solo pasar por una visión general. A gente teve ahí esos jóvenes profesionales de Austrália, de Índia, de Gana, Canadá, Paquistán, Malásia, Quiénia, Dinamarca, Inglaterra, Portugal, México, Afeganistán. Y aquí yo coloquei las fotos de la Percys, de Pabel y mi, que somos quienes fueron representando América Latina y Caribe en este fellowship, y que vamos conversar aquí un poco con ustedes. Pero si quieren ver todos los otros integrantes, es solo acceder aquí el Instagram de IWA o cualquier otra red social que tenemos información sobre todos los otros fellows que participaron también. Y cuando hablamos sobre sustentabilidad, este debate intergeneracional y con esta diversidad de países y de contextos regionales, es muy importante porque nosotros somos las futuras generaciones que son impactadas por las crisis climáticas, por la crisis ambiental, por la crisis de agua, sea cual for esa. Y especialmente cuando hablamos de los jóvenes del sur global, tenemos una responsabilidad muy grande también de llevar temas importantes relacionados a cuestiones de incluir las comunidades tradicionales en los procesos de tomada de decisión, llevar debates relacionados a racismo ambiental, a cuestión de igualdad de género e etc. Entonces, esta fellowship, esta acción tiene un papel importantísimo en ese sentido también y tiene dado esa oportunidad para estos diferentes jóvenes. Podemos pasar, Isabela. Y nuestra primera actividad, la fellowship, fue justamente la participación en la conferencia de agua de la ONU. Y para eso, tuvimos cuatro sesiones de treinamiento anteriores, durante el mes de febrero y de marzo también, donde tuvimos debates con diversos especialistas sobre los temas de los cuatro diálogos interativos que tuvimos en la conferencia, justamente para poder tener una formación inicial y irnos cualificados para este debate que iba a ocurrir durante esta semana de marzo. Y, además de eso, durante la semana en sí, fue una semana muy intensa, tuvimos muchas actividades que tuvimos, todos los fellows participaron en diferentes momentos, no solo de la conferencia en sí, como relatores oficiais también, pero también de otras mesas paralelas, de otras actividades que tuvieron también, de la semana de agua de Nueva York también, que estuvieron sucediendo durante este periodo. Yo no voy a entrar aquí en detalles, que creo que el Fabel y la Persis van a hablar un poco más sobre eso, pero solo quería dar un poco de esta perspectiva de cómo fue esta actividad de los fellows durante este proceso. Podemos pasar, Isabela. Y, para finalizar, quería mostrar para ustedes quais son los próximos pasos. A gente pasó por la conferencia y lo que vamos hacer ahora. Entonces, ahora el objetivo es justamente construir esta publicación conjunta con todos los fellows, donde vamos desarrollar algunas pesquisas y algunas inovaciones en los cinco diálogos iterativos que tuvimos durante la conferencia de agua. Y, al final, vamos presentar estos resultados y publicarlos como un libro, y vamos discutir un poco todos estos resultados que tuvimos en un workshop que vamos hacer en conjunto durante el Water and Development Conference de IWA en dezembro. Y, al final, el nombre del workshop, a gente ya tiene aquí una prévia, que va a ser acelerando a acción en el sur global y integrando, haciendo debate intergeracional y perspectivas de los diálogos interativos de la conferencia de agua de la ONU. Entonces, queda ahí el invitado también para ustedes participar en este workshop con nosotros. Y, a gente tiene una contribución no solo de los 14 fellows, pero que sea compartida con todos los jóvenes profesionales. Y, muchas gracias por la atención de ustedes. Gracias, Marina. Gracias por su presentación. Y, me gustaría llamar a Kenneth para seguir con las presentaciones. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias, Isabela. Mi nombre es Kenneth Alfaro. Soy de Costa Rica. Soy coordinador regional de la Red de Jóvenes por el Agua de Centroamérica. Y también impulsor de la Coalición Latinoamericana de Jóvenes por el Agua. Y, bueno, soy también de profesión ingeniero ambiental y trabajo como asesor de acueductos comunitarios. Perfecto. Contarles un poco que el objetivo de la Red de Jóvenes por el Agua es promover la participación, ¿verdad?, de las juventudes en la gestión integrada del recurso hídrico. Trabajamos en todos los países de Centroamérica e iniciamos el curso desde el año 2016 cuando se realizó el primer encuentro. Pasa la siguiente. Pusimos esta diapositiva también para contarles un poco el porqué también nos interesó incidir en esta conferencia del agua porque uno de los objetivos de la Red ha sido la incidencia política también desde sus inicios. Entonces, es algo que hemos desarrollado en los diferentes países según lo permiten los contextos, pero nos ha interesado desde hace muchos años, ¿verdad?, participar en lo que son directamente con los gobiernos cuando existe la posibilidad, participar en eventos, participar en diálogos. También, por ejemplo, como se ve en las primeras fotos, también con el Poder Legislativo de Costa Rica o en otros eventos que nos han permitido participar, en alianzas, por ejemplo, con la organización Sanitation Water for All, en la última reunión de ministros que tuvieron, que le pudimos entregar también una declaración a los diferentes ministros de Centroamérica que estaban presentes. También hemos tenido relación con relatores especiales de Derechos Humanos al Agua y Saneamiento, como don Pedro Arrojo, para también compartir la información y promover los esfuerzos que ellos hacen. Entonces, como un poco para que tengan ese contexto de que la Red ha venido interesada en ese tema también. Pasa la siguiente, Isabela, por favor. Y contarles un poco cuáles fueron las actividades que hicimos previos a la conferencia de marzo. Pasa la siguiente. Bueno, el primer paso que dimos, y fue el año anterior, fue unirnos al Movimiento Global de Jóvenes por el Agua, el Global Youth Movement for Water, promovido por el Secretario Internacional del Agua, que es esta ONG que está basada en Canadá. Nos unimos a ellos y aplicamos para organizar uno de los seis eventos que ellos iban a financiar como eventos previos de juventud. En este caso, nos unimos en alianza con la Red del Agua de Ecuador y con el mismo presupuesto, digamos, logramos extender y buscar más aliados para no hacer solo un encuentro, sino poder hacer tres. Entonces, logramos hacer un encuentro en Costa Rica, en Nicaragua, y uno en Ecuador, reuniendo más de 100 jóvenes en estos eventos, y logrando también incorporar en ellos el componente del diálogo intergeneracional, teniendo, por ejemplo, en Costa Rica representantes de institucionalidad, y en Nicaragua y Ecuador enfocado también en aliados más como de ONGs y cooperación. También hicimos una reunión virtual, ¿verdad? Como entendíamos que muchos países de la región no se iban a realizar ningún evento presencial porque no había financiamiento para tal fin. quisimos hacer una reunión virtual con enfoque latinoamericano, ¿verdad? Para eso nos unimos con diversas organizaciones aliadas, como IWA también, para promover este evento más grande y también recolectar insumos para generar una declaración. Y a la vez también aprovechar este momento y como uno de los compromisos, como uno de los objetivos, perdón, de la Conferencia del Agua también era que las organizaciones y los diferentes sectores llegaran con compromisos. Entonces, el compromiso que nosotros asumimos también fue el proceso que ya veníamos llevando de generar una coalición latinoamericana de jóvenes por el agua y fue una de las cosas que llevamos a la conferencia como tal y ese día hicimos el lanzamiento. ¿Por qué lanzamos esta coalición? Brevemente contarles porque veíamos cómo diferentes organizaciones en los países estábamos trabajando en cosas similares, en objetivos comunes, pero de manera tal vez un poco más aislada y sí consideramos que al formar una coalición podemos tener una voz más fuerte para generar más incidencia. Entonces, ese es el objetivo principal de la coalición. Ahorita estamos en un proceso, como les decía de inicio, y vamos a abrir un proceso también de nuevas organizaciones que después de la conferencia nos han conocido, nos han contactado y que quieren también seguir trabajando con este objetivo en común. Quiero contarles también que aprovechamos que se iban a realizar diferentes eventos previos a nivel regional en Latinoamérica, organizado por la CEPAL, los diálogos regionales del agua de Chile. Entonces, contactamos a la CEPAL, conseguimos su apoyo también para tener la participación y también para llevar esa voz de los jóvenes, ¿verdad?, y los mensajes clave que hemos venido generando a este foro. Y tal vez si pasas a la siguiente, quizá verán nada más para no robar tanto tiempo. Un poco para concluir en esta parte de inicio, ¿verdad? Entonces, como les decía, los principales resultados de toda esta fase fue la sensibilización de los jóvenes y la movilización en estos tres países, en este evento virtual también. En Costa Rica, además, se generó una declaratoria que ha sido entregada también a las autoridades, que más adelante les voy a contar un poco más sobre eso. Y finalmente, de estos diálogos regionales de Chile, algo muy importante fue que se generó una agenda regional de acción por el agua, que está disponible en la página de CEPAL, que la pueden consultar, y que específicamente habla de trabajar con las juventudes. Por lo menos se menciona dos o tres veces durante el documento que las juventudes somos agentes claves. Entonces, eso también lo consideramos como un resultado de éxito, de ese acercamiento, ¿verdad? Porque si no hubiéramos hecho eso, probablemente la agenda regional de acción por el agua no hubiera llevado a ese componente de jóvenes. Entonces, eso sería como esta parte introductoria, más adelante les contamos un poco más sobre la conferencia común. Muchas gracias. Ah, bueno, nada más, eso es como simbólico, pero ahí están las declaraciones. Esa es la de Costa Rica y en la siguiente tenemos también la regional, que con mucho gusto se las podemos también facilitar, las hemos publicado en las redes, pero si alguien... Aquí les voy a poner también mis datos para cualquier consulta y por cuestión de tiempo ahí lo podemos compartir. Gracias, Isabel. Gracias, Kenneth. Y por cuanto del tiempo, yo voy a pasar para la tercera parte del evento, que será enfocada en la Conferencia de las Naciones Unidas. Y para esto, yo gustaría llamar a Persis. Gracias, Isabela. Pues gracias por el espacio. Me llena mucho de motivación y de energía el poder compartir con todos ustedes un poco de lo que fue este evento tan relevante para nuestro sector del agua y también discutir un poquito de cómo hemos llegado a ese punto. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, pues como muchos saben, la primera conferencia del agua como tal fue la conferencia que se celebró en Mar del Plata, en Argentina, en el año 1977. Hasta marzo del presente año, esa era la única, el único evento de su tipo que incluía a organizaciones de alto nivel, como ONGs, organizaciones multigobierno, etcétera, convocada con el objetivo de abordar la problemática del agua y su gestión a nivel mundial. Este fue un evento que sirvió y hasta el día de hoy todavía es un alto referente debido a la magnitud y el gran impacto de sus resultados. Y entre esos resultados me gustaría enfatizar, primero, que fue la primera palestra internacional en la cual se mencionó el acceso a agua y saneamiento hasta un punto, porque en aquel entonces el saneamiento no estaba tan integrado como lo está en la agenda internacional el día de hoy, pero fue la primera vez que se reconoció como un derecho humano el tener acceso a ese servicio. segundo, fue también una de las primeras veces que se discutió la gestión integrada de los recursos hídricos o HIRS como un concepto de mejora de gestión holístico para encontrar soluciones a esta problemática que hasta ese punto era percibida como una problemática local o comunitaria. y tercero, porque se tomó a la cooperación internacional como una herramienta de manejo de gestión de agua en sí misma. Entonces, todos estos resultados fueron recolectados y puestos dentro del plan de acción de Mar del Plata, que como mencioné hasta el día de hoy es un gran referente para el sector de agua. Entonces, pasamos a la segunda parte. Sentí que era... Próxima diapositiva, por favor, Isabela. Sentí que es relevante conocer un poco de la historia de la primera conferencia para comparar los resultados de aquella y la presente. Pues para entender cualquier evento histórico es importante también entender el concepto o el contexto en el cual este acontece. Y claro, la conferencia del agua de las Naciones Unidas no fue la excepción a esta regla. Lo primero es que quiero que sepan que usualmente cuando un evento de esta magnitud, cuando una conferencia, por ejemplo, se celebra, hay acuerdos y discusiones que ya se han agotado. Kenneth, por ejemplo, habló sobre las actividades a nivel juvenil que se agotaron en Centroamérica. Pues de parte de las Naciones Unidas, los miembros estados de la misma también agotaron ese mismo proceso. Entonces, a partir de la celebración de la conferencia se crean otros diálogos, otras negociaciones y otras acciones. Existe todo un trasfondo que muchas veces influye el curso de estos eventos. Y para este debemos explorar, por ejemplo, las décadas actuales de la ONU. Las Naciones Unidas declaran décadas o años internacionales, inclusive, como una forma de llamar la atención a problemáticas que afectan el desarrollo humano o que afectan al mundo, al planeta de forma global. Y esas décadas o deseos son formas de concienzar y sensibilizar a los gobiernos, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, el público general, sobre temas específicos y promover acciones que puedan abordarlos. Si ponemos, por ejemplo, el año presente, que es el año 2023, este cae dentro de seis décadas actuales de la ONU. La de energía sostenible, el deceno de acción de nutrición, agricultura familiar, restauración de ecosistemas, ciencias orgánicas y la que nos compete específicamente en este caso, que es la década de acción por el agua para el desarrollo sostenible. Esta década emisión en el año 2018 y termina en el 2028. El presente año es un punto medio de esa década, de ese diseño. Y a casi cinco décadas de la celebración de la primera conferencia, ya se venían desarrollando grandes expectativas de crear un evento de la misma índole, un evento global, donde se discutiese acelerar la acción por el agua en cuatro áreas principales. La primera fue, la primera es cerrar la brecha de gestión de agua, inversión, financiamiento masivo en sistemas de agua y saneamiento, infraestructura específicamente. Centrarse en la resiliencia o sostenibilidad del agua y su gestión y abordar el cambio climático como un tema, un concepto que limita el acceso a agua potable y saneamiento. O sea, limita el desarrollo del objetivo sostenible 6. El secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Gutiérrez, también quiso agregar o pidió que se crearan compromisos revolucionarios en esta medida, incluida también la inversión de infraestructura, específicamente en resiliencia contra desastres. Próxima diapositiva, por favor. Gracias, Isabela. Entonces, a lo que quiero llegar es que esta conferencia no fue un evento espontáneo. De hecho, desde diciembre del 2020, cuando se aprobó esta resolución que ven acá, desde ese periodo se comenzaron a realizar actividades para llegar al 2023. Y ha habido una serie de importantes reuniones y cumbres que han generado impulso hasta llegar a lo que fue la conferencia. En el 2021 se realizaron 19 eventos, en el 2022 se realizaron 11 eventos de esta naturaleza, y en el 2023 es importante recalcar que no solamente se celebró la conferencia, sino también que se lanzó un informe de desarrollo del Programa Mundial del Agua de la ONU. Ahora, al terminar el diseño, en el 2028 se espera que desde ese punto hasta el 2030 se cierre la brecha que existe latente de poder conseguir ese objetivo de desarrollo sostenible, que es agua y saneamiento para todos. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Ahora sí, hablemos de cómo se dio la conferencia en sí. Es muy importante, bastante importante, cada vez que asistimos a algún evento, tomarnos unos momentos para ver quién está presente, quién no lo está y el porqué. En esta ocasión, al celebrarse en Nueva York, implicó que muchas comunidades no se viesen representadas lamentablemente en la conferencia. La decisión de que la conferencia tuviese sede en Nueva York fue o aún hasta siendo ampliamente criticada por varias razones. Las principales es la barrera migratoria que se creó, el tener que aplicar a un proceso migratorio que es bastante largo en algunos casos. Y segundo, el alto costo que implica, el alto costo de vida que implica estar, residir ahí por por lo menos una semana durante la conferencia. Entonces, estas fueron decisiones muy, muy duras que fueron tomadas por los coorganizadores de la conferencia, que fue la Asamblea General de la ONU, el Reino de los Países Bajos y la República de Tadjikistán. El tema general de la conferencia fue la revisión del medio término, de la implementación de los ODS de este diseño y el objetivo principal, el objetivo clave es apoyo y apoyo no solamente supone apoyo moral ni apoyo técnico, sino también apoyo financiero para lograr los objetivos y metas relacionadas con el agua acordados anteriormente. O sea, cuando se definieron no solamente los ODS, sino también los objetivos del milenio mucho más detrás. Y el formato que tuvo esta conferencia fue de seis sesiones plenarias que tuvieron el mismo formato que tienen las plenarias en las Naciones Unidas y cinco diálogos interactivos. Estos diálogos tuvieron como tema agua para la salud, agua para el desarrollo sostenible, agua para el clima, la resiliencia y el medio ambiente, agua para la cooperación y la década de acción por el agua. Los diálogos interactivos tuvieron el formato de tener un panel moderadores y luego los estados miembros. Muy importante también recalcar que no solamente estados miembros fueron parte de los diálogos interactivos, sino que academia, organizaciones no gubernamentales, organizaciones juveniles también tuvieron la oportunidad de poder hablar durante esos diálogos interactivos. En general, se dice que más de dos mil representantes gubernamentales, científicos, académicos, grupos de la sociedad civil, pueblos indígenas, miembros del sector privado y delegados juveniles tuvieron la oportunidad de darse cita en Nueva York. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Ok. Ahora, ¿qué sigue? Digamos que uno de los principales insumos o resultados de la conferencia es la agenda de acción por el agua. Esta agenda es un hito que contiene ahora mismo casi 700 compromisos para proteger el agua y para acelerar la acción hacia el ODS 6. Tiene como formato el screenshot que ven, por ejemplo, en la pantalla. Es lo que ve un individuo o una organización o un miembro estado de la UN cuando desea escribir su compromiso. Entonces, se llena un, digamos, formulario de información básica de cuáles son las intervenciones que esa organización o ese individuo planea realizar, el monto de esas acciones, la línea de tiempo. Es información muy básica que luego se ha recolectado. Entonces, de acuerdo a las últimas informaciones que ha publicado las Naciones Unidas, actualmente hay más de 300 mil millones de dólares en promesas hechas para impulsar la agenda del agua. Y esto tiene un potencial de, digamos, desbloquear más o menos un billón de dólares en recursos socioeconómicos y ganancias para el ecosistema y el medio ambiente. Ahora, de forma personal, pienso que debemos ser críticos a la hora de abordar esta herramienta, esta agenda. La agenda de acción no es una panacea y, de hecho, entiendo que si se pretende avanzar el objetivo de desarrollo sostenible 6 a través de ella, es necesario que se tome en cuenta lo siguiente. Primero, que la agenda debe contener compromisos vinculantes. En esta etapa, si los países, por ejemplo, no cumplen con los compromisos que ellos mismos asumieron para la agenda, no existe ningún, digamos, régimen de consecuencia. Segundo, necesitamos mecanismos de responsabilidad mutua. Es decir, hay que definir bien cómo, cuándo se llevará el monitoreo y evaluación de esas acciones que están contenidas en la agenda. Y eso también requiere una inversión bastante significativa. Y tercero, transparencia financiera. Una discusión que se tuvo bastante específicamente entre las redes de jóvenes es si estos son compromisos que son nuevos o son compromisos existentes que ya los miembros de Estados tenían en palestra y que decidieron solamente, digamos, integrarlo en la agenda como un token o como una forma de expresar solidaridad por este evento. Entonces, quiero cerrar mi presentación diciendo que debemos ser cautelosamente optimistas sobre lo que implica esta agenda, sobre lo que fue la conferencia de la OEA de las Naciones Unidas. Y en cuanto a nuestro rol como jóvenes, la idea es apoyar las iniciativas que se encuentran dentro de la agenda y esperar que con este trabajo en conjunto realmente sí se acelere la acción por el agua. Entonces, es todo por mi parte. Es un tema que me apasiona bastante. Podría durar horas discutiéndolo. Gracias por su atención y espero que sigamos conectados en nuestras redes profesionales. Gracias, Percis, por su presentación. ¿Y Pabet? Sí, muchas gracias, Percis. Gracias, Isabela, por la presentación. Me da mucho gusto ver actividades en el chat y sobre todo de chavos de Chiapas, México, paisanos, bienvenidos. Y también bienvenidos todos de la comunidad de Latinoamérica. La verdad, nos sentimos muy hermanados en cuanto nos conocimos. Percis, Marina, a Isabela ya la conocía, pero cuando nos vimos en persona, fuimos así como de, ah, los latinos tenemos que darnos un abrazo. Igual con Kenneth, cuando fuimos a comer, toda la cosa, ¿no? Entonces, bienvenidos todos. Y en esta ocasión, pues, me toca platicarles qué es lo que le tocó a los jóvenes en esta conferencia. Si puedes pasar a la siguiente imagen, Isabela. ¿Dónde ven los jóvenes su participación en esa big picture? Ese diagrama que ven ahí es el panfleto, el cartoon, el cartón que se dibujó de la conferencia. O sea, ustedes como jóvenes, ¿en dónde se ven envueltos? ¿En qué rol? ¿En qué parte? Y yo les voy platicando, mientras ustedes tratan de identificarse en qué punto, yo les voy platicando que en detalle, porque yo ya vi esa imagen en detalle, no hay ningún, explícitamente ningún lugar donde caben los jóvenes, el youth. No hay ninguno. Hay de mujeres, hay de indígenas, hay de comunidades muy relevantes y minorías muy rezagadas, pero creo que al alto nivel todavía le hace falta la visión de los jóvenes, porque nosotros y la generación que nos sigue va a enfrentar las futuras crisis del agua. Ya vivimos en una, vamos a enfrentar las futuras crisis del agua. Entonces yo creo que mientras más alcemos la voz, mientras más participemos, creo que más vamos a ser tomados en cuenta, no solo en cartoons, no solo en dibujos, también en la realidad, proponiendo soluciones y adoptando las que ya vienen en camino. Lo que comentaba Persis acerca de los fondos, que en promesas están, creo que es una de las cosas que nosotros ya tenemos que traer en mente para saber qué hacer de manera asertiva, no por el dinero, por la causa principal que son las futuras crisis del agua, conexiones, partnerships, etcétera, etcétera. Quienes ya identificaron en qué parte se ven, los invito a que pongan en el chat en qué parte de todo ese cartoon se ven. Y después vamos haciendo un resumen de en qué parte podemos conectar entre todos. Entonces se pueden dar cuenta aquí de qué es la visión general de la conferencia de las Naciones Unidas y dónde los jóvenes podemos participar. Pero la intención de que lo pongan en el chat es de que ustedes sepan en qué parte de este tipo de conferencias pueden aportar. Muy bien, la que sigue, porfa, Isabela. Quise traer números a la mesa de la asistencia. Quiero recalcar que estos números no son oficiales, son tomados de fuentes que hicimos un registro y que nos registramos en plataformas abiertas. Para tratar de conectar más rápido. Por ejemplo, se lanzaron links en diferentes grupos de WhatsApp, que sinceramente, si no pertenezco a cinco grupos de WhatsApp, solo de la conferencia, no pertenezco a ninguno. No me dejarán mentir las chicas y Kenneth y los asistentes. Era brutal la cantidad de información y de mensajes que pulaban ese día, esos días, perdón. Pero en resumen, se habla de que hubo 10 mil participantes en la conferencia entre virtuales y presenciales. Ahí estuvo el rumrum en Nueva York de que éramos más de 8 mil personas o cerca de 8 mil personas. Ahí físicamente, yo creo que fuimos más, francamente. Pero en números generales, en promedio, 7% era de Latinoamérica y el Caribe. O sea, el 7% aproximadamente, más menos, repito, es un número que no es oficial. Y dentro de ese 7%, el 3% del total, éramos jóvenes, menores a 35 años. Entonces, en la lámina anterior yo les decía, nos hace falta identificar en dónde podemos participar. Y nos hace falta también mayor participación. La historia que les quiero contar es que los espacios para los jóvenes los tenemos que reclamar. Me explico, tenemos que ir por ellos y saber qué decir en ese tipo de espacios. En el último espacio, en la última gráfica que tiene muchos colorcitos, se pueden dar cuenta que las NGOs, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones internacionales y la academia fueron las que más acapararon lugares. Particularmente, les puedo decir que me sorprendió la participación de la industria. El sector privado fue sorprendente cómo realmente mostraron un genuino interés, o sea, algo único, un interés desinteresado por hacer algo, por tratar de contribuir con algo. Claro que hay partnerships públicas y privadas y fueron a atender ese tipo de cosas, pero el hecho de estar ahí y saber hacia dónde vamos y qué nos hace falta, ya es algo nuevo. Y creo, en mi comentario, quiero decirles que si a alguien podemos orientar también, no es solamente a los miembros de Estados, también a la industria, al sector privado. Y creo que tenemos mucho por hacer ahí. Sin duda va a ser un aliado estratégico de aquí al 2030, porque las brechas son más cortas y créanme que los canales, quienes han tenido oportunidad de participar con el sector privado, la comunicación es más rápida, es mucho más ágil. Y vaya, el fellowship de Grunfus, IWA, es una clara opción, es un claro ejemplo de que fue muy rápido. Muy bien, ahora la que sigue, por favor, vamos a las fotos y a los recuerdos y les voy platicando las participaciones principales de los jóvenes. Primero, a lo largo de los tres días oficiales, y creo que un día antes, todas las mañanas, en el marco de la Semana del Agua en Nueva York, hubo youth briefings, que es como una reunión de media horita donde los jóvenes participaban y hacían networking después. Los jóvenes, micrófono libre, decían, vimos esto, hicimos esto, me llama la atención esto. Lo que Percis comentaba surgió ahí, lo de, a ver, yo veo que los miembros de Estado se están repitiendo compromisos que ya estaban. Lo de los fondos, a ver, hablamos de dinero, pero no vemos nada concreto. Convenios, intereses, promesas, pero queremos cosas firmes, ¿no? Entonces, era un wrap-up del día anterior, pero el día de hoy vamos por esto. ¿Y a qué vas a ir? ¿Y a dónde vas a ir? ¿Y cuáles sesiones van a estar? Me pareció muy importante eso. Ahora, colegas también que participaron en la agenda de la Acción por el Agua, pero solamente del perfil como jóvenes. O sea, nosotros en la Water Action Agenda, ¿qué papel tenemos como jóvenes? ¿Qué compromisos y a qué nos podemos sumar? ¿Y en dónde podemos presionar? ¿Y en dónde podemos comprometernos? Repito, el objetivo no es tomar el micrófono y hablar. El objetivo es, la siguiente crisis del agua nos va a tocar a nosotros. Y más vale que sepamos cómo responder. Entonces, creo que desde ahí podemos hacer como un shape, un direccionar los esfuerzos, ¿no? ¿A qué sigue, porfa, Isabela? Contribution to agreements. Eso ya lo mencionó Kenneth y seguramente lo va a mencionar. Realmente posicionar y firmar documentos donde nos comprometemos algo como jóvenes es muy importante. Porque reclamamos la voz, pero hay que comprometernos también como jóvenes y con compromiso, ¿no? Está el ejemplo de Susana, que es un grupo de saneamiento a nivel internacional donde los jóvenes también tienen un espacio especial. El tema de emprendimiento a mí me encanta porque creo que es otra ventana para los jóvenes. No solamente reclamar la voz por hacer algo por el agua, sino tengo una solución y quiero extrapolarla, quiero promoverla más adelante. Y ahí quiero resaltar abajo en la última foto, la participación en discusiones de alto nivel que muchos de ustedes tuvieron, es tomar tres minutos, hacer cuestionamientos a ministros de Estado, a jefes de Estado, a secretarios de Estado de Medio Ambiente, para saber qué hacen. Si me explico, ese posicionamiento y esa voz de los jóvenes fue algo totalmente loable y destacable dentro de las instalaciones de Naciones Unidas y en los eventos periféricos o satélite, ¿no? En la que sigue, porfa, Isabela. Otro tema, ya me está comiendo el tiempo, es las actividades en los diálogos interactivos. En algunos de los diálogos interactivos hubo específicas intervenciones de los jóvenes reclamando el espacio, pero también proponiendo soluciones. A mí me tocó atender el diálogo interactivo número uno, que es acerca de WASH, de acceso a agua, saneamiento, higiene y su vinculación con los derechos humanos. Y había participaciones y propuestas activas, reclamos activos, ¿no? No solamente el qué será del agua en el futuro, sino nosotros reclamamos un espacio en la mesa. Eso me pareció muy loable. Perspectivas de jóvenes y de mujeres, entre otras eventos. Las imágenes del lado derecho, parte inferior, fue de un evento únicamente exclusivo para jóvenes. Que por aquí les dejo el link, ya lo tenía preparado, lo acabo de poner en el chat, está guardado en línea. Y fue el posicionamiento de los jóvenes en todo el mundo. Hubo más de 12 asociaciones de jóvenes mundiales participando en este evento. Y acabó con un unplug en guitarra, donde todos medianamente nos poníamos de acuerdo para hacer algo por el agua, ¿no? Creo que esas son de las participaciones más importantes. La que sigue, porfa, quiero rescatar esta parte del networking. A lo mejor uno piensa que va a una conferencia del agua y ven lo que está en el letrero verde, que es marchar y reclamar derechos. Sí, es importante hacer que la voz resuene en Nueva York, pero también es muy importante ser asertivos, hacer el networking, interactuar y realmente intercambiar perspectivas. Porque estoy seguro que más de uno tenemos la misma idea. Pero uno solo va a ser más difícil que llegue a la meta. Por eso es importante la unión. Y estos esfuerzos no solamente llegan con antelación, como lo mencionaba Persis. También llegan a un documento basado con más de 600 acuerdos de la Conferencia de Naciones Unidas y de los cuales Kenneth a continuación les va a hablar. De los 600 compromisos realmente los jóvenes, algunos clave que nos tocan. Muchas gracias a ustedes, muchachos. Y aquí voy a seguir para la parte de preguntas. Gracias, Fabán. ¿Kennich? Perfecto. Si quieres, pasa la siguiente. Bueno, contarles entonces de algunos de los logros en la conferencia, tuvimos participación jóvenes en la ceremonia de apertura. Se realizó un video con 10 personas jóvenes de diferentes partes del mundo. Eso lo gestionó el gobierno de Holanda, de Países Bajos. Mi participación particularmente fue también gracias al Global Youth Movement, que por ahí me sugirieron. Y también estuvimos como en ese acto simbólico de la apertura. Eso fue un paso adelante. Yo creo que también es importante mencionar que, como tal, en la plenaria, el ISA del secretariado tuvo también la oportunidad de hacer una intervención en representación de todo el movimiento global. Entonces, eso, digamos, si bien tal vez podría parecer bastante nada más simbólico, pues yo creo que es un paso adelante. Y vamos, yo creo que lo más importante también de esta conferencia y lo motivador de escucharnos a todos es que ojalá en una próxima conferencia vamos a llegar, ¿verdad? Muchos también con puestos que nos permitan, digamos, ese toma de decisiones y seguir incluyendo a jóvenes. Porque ya cuando nosotros no lo seamos, tengamos como esa mentalidad de seguir, ¿verdad? Presionando a los jóvenes que vayan un paso más adelante en la siguiente conferencia. Ya no solo, digamos, como en ese simbolismo, sino que ojalá, digamos, esos 10 jóvenes hubiéramos tenido la oportunidad de decir un mensaje en la conferencia ahí presencial. Pero entonces es algo que ya se podrá presionar para una siguiente conferencia. Si quieres, pasa a la siguiente. Y igualmente, bueno, contarles un poco, como tal, la participación de la red, de mi persona, junto a mi compañera Alejandra Aguilar de Guatemala, que por acá está en la red, también nos acompaña. También gracias al apoyo del Global Youth Movement y también de aliados como el CEF y la CEPAL, logramos como tener esa participación. Y como lo han dicho, también tuvimos la oportunidad y yo creo que eso fue muy valioso en esta conferencia de ser realmente expositores, moderadores, en muchas de las sesiones. Y eso también creo que es un gran paso adelante para la participación de las juventudes. También creo que fue muy valioso en la interacción igualmente entre nosotros, ¿verdad? Conocernos y generar más alianzas y ojalá seguir trabajando en conjunto. Igualmente, también tener la posibilidad de tener esos acercamientos más directos con autoridades, como en esa foto que participó la compañera Alejandra, fue una sesión que organizó la CEPAL muy interesante sobre una red que están lanzando. Que lo que busca es igual poner a los gobiernos, digamos, a generar compromisos, pero tener como una estructura para el seguimiento y que las demás partes, incluidos los jóvenes, puedan también ser parte de esa red y ver qué es, o sea, cuáles son las necesidades de los países, a qué se están comprometiendo y que las CEPAL pretenden también dar como ese acompañamiento para lograr los objetivos. Entonces, como decía Persis, es muy importante, ¿verdad? El seguimiento de esos 700 compromisos, ¿verdad? Que no queden nada más ahí, sino que haya. Entonces, yo creo que a nivel de Latinoamérica, creo que CEPAL es un aliado estratégico para todas las juventudes para que podamos llegar, digamos, a los gobiernos y realmente ver que pueden ir avanzando con esas metas que propusieron, que en muchos casos son bastante ambiciosas, ¿verdad? Pasa la siguiente, ¿sabes? Bueno, ahí podemos ver igualmente, como les comentamos, ¿verdad? La declaración directamente se la entregamos a autoridades de El Salvador, en este caso también la ministra de Vivienda de Colombia, también la ministra de Guatemala, que estaba en la foto anterior, y de diversos países. Y fue como muy interesante, porque entonces ya de una vez quedan con el compromiso y no pueden decir que no les dimos la declaración. Y es una forma, ¿verdad? De hacer incidencia. Después hay que plantear también toda una estrategia y que creo que eso también es parte del seguimiento que tenemos que hacer como jóvenes y como coalición también y aliados, ¿verdad? Porque ponemos, digamos, incluso tratamos de esas declaraciones generarlas lo más puntuales posible, ser demasiado extensas, pero incluso cada uno de los puntos que dice ahí necesita un trabajo específico para ver que hay avances. Y uno de los puntos importantes que yo creo que también es algo que podemos incluso quedar el compromiso hoy de aquí a un año, hacer una otra reunión de seguimiento, ¿verdad? Como esta y ver qué avances hemos visto, qué impactos hemos visto que la conferencia logró conseguir en el tiempo. Y eso seguirlo midiendo también año a año. No sé si alguien tiene información de cuándo será la siguiente conferencia o eso es algo que no se sabe. Y creo que es algo que hubiera sido importante, ¿verdad? Que al final saliera un compromiso claro, digamos, de la conferencia. Es decir, va a ser en tres años, va a ser en cuatro años, va a ser en cinco años. Si quieres, pasa a la siguiente. Un poco para entonces hacer ese resumen también de cuáles fueron como esos logros. Bueno, la parte de la participación en la ceremonia de apertura, este fortalecimiento de la relación que tenemos entre organizaciones y entre países. La representación, por lo menos desde la red estuvimos, yo estuve en dos sesiones, Alejandra estuvo en dos sesiones. Y ya si sumamos todas las sesiones en que estuvieron los demás jóvenes de Latinoamérica, son bastantes. Pero aún así, creo, y ahí quisiera también hacer un comentario específicamente con respecto a lo que son la participación como tal en estos diálogos temáticos, ¿verdad? Ahí tenían el pase directo, quienes tenían el batch, ¿verdad? Como representantes oficiales de los países o algunas ONGs que sí tenían esa acreditación. Había una posibilidad de sacar un pase que era como para ir de oyente a algunos de los diálogos, ¿verdad? Pero sí, yo creo que un paso adelante específicamente en ese punto es también que los países se comprometan a apoyar acreditaciones oficiales de los jóvenes para que no solo lleguemos a esos diálogos como tal a escuchar, sino que directamente lleguemos, digamos, y tengamos la oportunidad de incidir mucho más directamente en lo que se estaba hablando ahí, que a pesar de que había toda esta variedad de sesiones paralelas y súper importantes que se escupieron muchos temas, pues no eran como el foco, digamos, en esos diálogos. Yo creo que eso sí es algo que podemos, digamos, dar como opciones de mejora en una siguiente conferencia. Y bueno, finalmente, lo que les mencionaba, ¿verdad? La declaración que ya lo vieron, que yo creo que esa va a ser una herramienta muy útil para seguir presionando y en adelante. Esperar, ¿verdad? Que realmente hayan resultados mucho más tangibles. Y un poco también para contarles, que yo creo que esto es bastante importante en la, pasa a la siguiente, un poco qué ha pasado en este mes que pasó después de la conferencia, al menos en el caso. Tuve la oportunidad de ser convocado por UNESCO aquí en Costa Rica a una celebración que hicieron del Día Mundial del Agro y donde ahí tuve la oportunidad de entregar a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente la declaración, porque bueno, en el caso de Costa Rica ellos no estaban presentes como tal en la conferencia. Delegaron su representación, su representación permanente de Naciones Unidas. Eso creo que también sería importante, y ahora que Pavel hablaba también de los datos, sería importante también que la conferencia transparente de ese tipo de información, ¿verdad? O sea, cuáles países participaron, cómo fueron sus delegaciones y los demás sectores también para tener esa información y que pueda ser comparado a una siguiente conferencia de cómo se avanzó en mayor representatividad de los sectores. También el día de ayer, gracias a la iniciativa de una diputada, una congresista joven del país, se llamó a las autoridades de Costa Rica y también a la red, como Organización de Sociedad Civil, que participó a una especie de rendición de cuentas también de cuál habían sido los aportes o las contribuciones y el proceso que llevó cada uno. Entonces, yo creo que eso también sería algo importante que se replique en otros países, ¿verdad? Como no solamente que se participe en la conferencia, sino que haya estos mecanismos oficiales de rendición de cuentas y de seguimiento. Y finalmente también contarles que, bueno, ayer también tuve una pequeña intervención durante una sesión del ECOSOP, ¿verdad? Que es este foro de jóvenes que está ocurriendo el día de ayer y el día de mañana, que por ahí tenemos una imagen también, Isabela, para compartirles. Si quieres la paso, para que lo vean. Sí, no sé si vos querías recibirte algo específicamente de eso, pero sí contarles, ¿verdad? Que está este evento que se está transmitiendo también en vivo, que afortunadamente se dio la oportunidad de muchas intervenciones virtuales, ¿verdad? Porque sabemos que la movilización, además de costosa y es complicada para muchos jóvenes, pero por dicha se dio, digamos, esa posibilidad. Y específicamente yo estuve ayer en el segmento que se hablaba de lo de S6 específicamente, ¿verdad? Y lo mencioné al final de la intervención también, o sea, que tenemos que aprovechar este momento, por decirlo así, después de la conferencia, agarrar energías y de nuevo seguir impulsando, digamos, muchas de las cosas que sabemos que se necesitan, porque al final yo creo que nosotros estamos también dejando claro que la participación de los jóvenes no es decorativa, no es solamente por cumplir, sino que venimos, digamos, con ideas, con innovación, y que lo que se necesita es también mucho más apoyo directo y el financiamiento a los proyectos, a las comunidades, a donde se necesita, a donde hay mayores necesidades de gestión del agua. Yo creo que eso es algo que también tenemos que tener en mente, o sea, la conferencia en sí era un medio para buscar acelerar todo eso, pero lo más importante es que esas cosas pasen en el terreno. Y yo creo que también ahí los jóvenes tenemos muy buenos ejemplos de las cosas que estamos haciendo en terreno y que yo creo que también es muy importante, digamos, seguir explorando por ese lado. Gracias, Kennedy. Y ahora vamos para la parte final del evento y tenemos una sesión de cuestiones, de preguntas y respuestas. Yo voy a parar de compartir mi tela. Entonces, si tiene alguna cuestión, puede escribir en el chat, pero también puede abrir su micrófono y hacer la cuestión. Les escuchamos, les escuchamos. Yo creo que sí, sí, no, sí. Que se motiven para participar. Cristina, tú estás, no estoy viendo. Hola, buenos días. Hola. Se nos fue por un momento la conexión justo cuando dijeron ¿Alguna pregunta? Ah, buenas preguntas. Y los profesores que estábamos aquí dijimos, no. Muy interesante todo lo que hacen. Hace un momento comentábamos, pues, felicitarlos, por toda la, esta, pues, todas estas actividades que realizan en el tema del agua. Es algo que, pues, es parte de mi perfil profesional. Como joven no me tocó participar en este tipo de actividades y que es lo que queremos ahorita motivar en nuestros estudiantes. Y que ustedes también, en este caso, quisiéramos también trabajar con ustedes para ver qué parte de nuestro mapa curricular, nuestro plan de estudios también pudiese estarnos faltando en temas que requiere ahorita el tema del agua, ¿no? También, pues, es parte de lo de action, ¿no? Lo que, el panorama que mostró Cervantes de cómo nosotros podemos apoyar. Pues, nosotros somos la parte de la academia, que ya sé que abarcó mucho porcentaje, ¿no?, en las conferencias, pero, pues, queremos, para eso invitamos a nuestros alumnos, que son los más jóvenes, pues, este, cómo no pueden ellos, cómo nosotros podemos vincular para que entonces podamos implementar para hacer que los jóvenes participen más en estas acciones. Y, bueno, no sé si mis chicos quieran hacer alguna pregunta. Jóvenes, itas. Cristina, su comentario de un poco de la educación hídrica es muy interesante porque yo hoy estaba leyendo un trabajo que fue publicado en la Universidad de Sao Paulo en una revista de la USP sobre la Agenda 2030, los ODS y la educación hídrica, que tenemos una falta de educación hídrica en las escuelas y podemos mejorar mucho en esto. Yo compartí el link para el artículo en el chat. No, está, su orden no está abierto. Así. Sí, sí, es que se nos entré en la última parte, la falta de escuelas y después hiciste un comentario que ya no alcanzé a escuchar. Ah, sí, que yo leí un artículo que fue publicado ahora sobre la educación hídrica y compartí el link en el chat. Claudia. Muchas gracias, Isabela. Más que nada quisiera felicitarles a todos por la participación. Yo estuve siguiendo algunos de los eventos en línea y me sentí muy orgullosa de ver la participación de todos ustedes representando a los jóvenes en especial de América Latina en este evento tan importante. Y más que nada mi pregunta barra sueño, sugerencia, es el tema de, para mí uno de nuestros mayores problemas en América Latina es la alta rotatividad dentro de los puestos de toma de decisiones y nosotros sabemos que cuando cambia un gobierno borra todo y va de nuevo. O sea, todo lo que se hizo antes deja de valer, se vuelven a hacer estudios diez veces del mismo estudio, se vuelven a repetir los gastos en cosas que ya se han hecho. Y quisiera saber si es que ustedes ven la posibilidad de armar un, como digamos ser los vigilantes, ya que nosotros como jóvenes podríamos dar esa continuidad que le falta a la política pública en América Latina. O sea, nosotros tenemos más, como ustedes mismos mencionaron, tenemos más interés en que estas políticas se implementen y que dejemos de desperdiciar tanto recursos sean de personas como recursos monetarios. Entonces me encanta ver este grupo de jóvenes reunidos, diferentes organizaciones, pero me gustaría hacer un tipo de observatorio o alguna cosa que nos permita hacer que rindan cuentas de que estas promesas y estas buenas ideas, todo lo demás, se mantengan a futuro, ¿no? Y no porque, ah, es que el que prometió fue el anterior ministro, eso no debe ser justificativa para que se borre este commitment, ¿no? Eso nomás sería mi comentario. Gracias, Claudia. Marina, Pavel, Persis, Kennedy, ¿quieren comentar? Yo tal vez quisiera añadir ahí algo específicamente, porque justo me pasó acá en Costa Rica, que por ejemplo en el año 2017 se publicó una política nacional de saneamiento que se anunció como la primera política de la historia que se había hecho en el país en ese tema tan rezagado y demás, y han pasado varios cambios de administraciones, y justamente la pregunta que yo le hice al actual jerarca de la institución a cargo, pues, ¿qué pasó con la política? Y yo creo que lo que dices es muy valioso, o sea, los otros jóvenes debemos de, creo que el primer paso también es unirnos a alguna, digamos, a alguna organización que nos respalde también, porque, por ejemplo, como los capítulos de IWA o como las redes de jóvenes que existen, para tener como ese respaldo y hacer esa incidencia, y directamente recordar y hacer presionar en la institucionalidad de este tipo de compromisos que adquieren y que a veces se pierden entre administraciones. Pero yo creo que es una idea valiosa, tal vez, por ejemplo, como les mencionaba, este observatorio que está lanzando la CEPAL, tal vez pueda ser un espacio que pueda servir para eso, entonces, muy buena la idea también. ¿Puedo comentar? Sí, Marina. Desculpa, gente, de nuevo, voy a hacer un comentario en portugués. Pero este tema de los observatórios, ellos son bastante importantes mesmo para a gente acompañar a implementación de las políticas públicas y cómo que a gente va acompañando la gestión y los compromisos a lo largo del tiempo. En el caso del Brasil, a gente tiene dos iniciativas de observatórios das águas, una que es el Observatorio de las Águas más general, que habla sobre recursos hídricos a nivel de bacía, y a gente también tiene el Observatorio Nacional, voy a ver aquí el nombre certísimo para no hablar errado, el Observatorio Nacional de los Direitos de Água y al Saneamiento, que está más ligado a la cuestión del acceso a agua en el abastecimiento público, y coleta de esgoto y tratamiento de agua también. Entonces, para quien for del Brasil, son iniciativas interesantes para nosotros jóvenes nos inserirnos y acompañar ese proceso también. Pero además de eso, una cuestión que yo creo bastante importante, para além apenas de los compromisos que los gobiernos en sí hacen, es a gente siempre intentar tener una gestión participativa de agua. Entonces, incluir el proceso de gestión, no solo en la responsabilidad del poder público en sí, que a gente sabe que tiene una... esa rotación rápida, como usted comentó, pero también tener algunos ámbitos de consejos participativos. Entonces, en el caso del Brasil, a gente tiene los comités de bacía hidrográfica, por ejemplo, donde a gente consegue tener participación de usuarios, de sociedad civil, y que no mudan necesariamente con la mudanza de gestión. Entonces, con eso, a gente consegue tener instrumentos más fuertes y duraderos siendo colocados. A cuestión es que esos comités, a veces, hasta haciendo link con la cuestión de la educación hídrica, las personas que participan, tanto del sector de usuarios o a veces de la sociedad civil, acaban no tendo la formación necesaria que se necesita tener para hacer una discusión más técnica en cuestión de agua, de la gestión de agua en sí, o mismo esos espacos no son tan abiertos a escuchar cuestiones de saberes que son no necesariamente técnicos, porque a gente tiene algunos saberes que son saberes populares das comunidades tradicionais, etc., que necesitan ser incorporados en los debates también, y que necesitan tener una fuerza también dentro de los debates, y que, a veces, son espacios hostis a ese tipo de conocimiento. Entonces, a educación hídrica, tiene que pasar para além só de la educación formal y de la educación técnica y científica sobre agua, pero a gente consigue incorporar también ahora estos nuevos tipos de saberes que están relacionados a esas culturas y populaciones más tradicionales también, y que lleven en consideración aspectos relacionados a la cuestión de género, a cuestiones de racismo ambiental, etc. Entonces, eso es bastante importante también. Só quería hacer este comentario mismo, en relación a cómo funciona un poco en Brasil esta cuestión de acompañamiento. Gracias, Marina. Alejandra. Gracias, gracias. Sí, primero que nada, mucho gusto a todos. Qué alegre ver tanta gente conectada. Es importante darle seguimiento a todo lo que se logró en esta conferencia. Al final, recordar que esto es un proceso, ¿verdad? Creo que una reflexión que a mí me surgió mucho, yo soy guatemalteca, y pues trabajamos mucho a nivel Centroamérica, ¿verdad? Hemos podido ver durante este tiempo trabajando juntos, como, por ejemplo, algunos países van avanzando un poco más, y a comparación de otros, ¿verdad? Por ejemplo, decir que el hecho que Costa Rica esté trabajando como sector juventud al lado de sus tomadores de decisiones, creo que es un indicador de logro del trabajo que se ha hecho como juventud. Tengo la percepción que México también es otro espacio similar. Lo pude ver en la interacción que hubo en la conferencia de los jóvenes que estaban presentes con los tomadores de decisiones. Entonces, para mí, un reto bien grande y una reflexión muy importante es cómo como diferentes países en nuestros diferentes procesos del trabajo en las temáticas del agua podemos ir fortaleciendo esos diferentes como caminos avanzados, ¿verdad? Así es decir, México, Costa Rica, Colombia, pues, tiene fortalecidos estos aspectos y cómo podemos hacer esa transferencia de experiencias para promover que estos espacios se repliquen en lugares, por ejemplo, como Guatemala, no sé, por mencionar algunos, ¿verdad? Entonces, creo que son retos grandes que tenemos para, y creo que la reflexión es seguir presionando, ¿verdad?, en cómo involucramos a estos jóvenes en esta toma de decisiones, cómo visibilizamos a la juventud en sus diferentes espacios. Muchos de nosotros estamos formándonos en la academia y pensamos seguir maestrías, doctorados, y cómo durante estos procesos podemos seguir aportando, especialmente en esta agenda que es la acción por el agua, ¿verdad? Entonces, creo que esa era la reflexión que yo creo que se puede seguir promoviendo desde los espacios, desde, tal vez un mensaje para todos los chicos y chicas que están aquí, es que como jóvenes tenemos derechos a estar en estos espacios y que hay que hacerlo, creo que alguien lo decía en su mensaje, hay que hacerlo y que hay que seguirnos involucrando y buscar a través de las instituciones formalizar estos procesos de participación en la toma de decisiones. Gracias, Alejandra. Estamos con un poco de tiempo, entonces voy a coletar las cuestiones de Julián y Jezel y podemos hacer una rodada de respuestas para iniciarmos el evento. ¿Se ven? Julián. Muchas gracias. Bueno, sí, entonces muy corto realmente. Bueno, yo soy colombiano, en este momento trabajo en Reino Unido, pero pues sigo como conectado con muchos procesos en Colombia y retomando con lo que decía Alejandra hace un momento, es verdad, algunos países han avanzado más en los procesos y hay ciertos, digamos, consensos en cuanto a cómo se debe realizar esa participación de los jóvenes en la gestión del agua. Sin embargo, yo creo que seguimos en una espiral que no sé si sea infinita, pero no veo resultados de las acciones, resultados concretos, resultados que cambien, digamos, la forma en la que se hace esa gestión o la forma en la que se ejecutan esas políticas. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los pasos a seguir? De acuerdo con lo que hemos conversado ya todos acá, ¿cuál es ese punto de quiebra que tenemos que alcanzar para que la participación de los jóvenes sea realmente efectiva y no simplemente sea para llenar indicadores o para cumplir con una, digamos, con una pantalla o una, sí, una máscara de inclusión, sino que sea real esa participación y esa intervención en las políticas de Estado? Gracias, Julián. ¿Jaze? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Yo quería como mencionar algo que no hemos conversado del todo en el espacio, tú que se ha mencionado, pero hay un tema. Yo no fui a la conferencia, estuve en Costa Rica en el momento en el que se estaba dando la conferencia y por lo menos en la región no había mucha información de lo que estaba pasando. Nosotros que somos, que trabajamos de manera profesional en el sector, sabíamos que estaba sucediendo esta conferencia, pero a nivel de los países no se estaba visibilizando la relevancia de esta conferencia en ese momento. Creo que nosotros como personas jóvenes también debemos utilizar las herramientas de comunicación y de información que tenemos no solo para estar de manera presente dentro de los espacios, sino para poder visibilizar que se dan estos espacios y poder articular con las personas que están dentro para que la información se pueda diseminar de mejor manera. Y también otro punto que quería destacar, bueno, gracias a Isabela y demás equipo por abrir este espacio, creo que se tienen que abrir más espacios, que necesitamos contarles a más personas sobre lo que pasó, sobre lo que va a pasar de ahora en adelante con esta agenda que de todas maneras no es vinculante, pero que nos da una plataforma y nos da una base para poder pensar en futuras acciones de manera articulada. Pero también tenemos que procurar, nosotras, personas jóvenes, involucrar a otras personas jóvenes en nuestras redes, en nuestros grupos. Hoy aquí veo mucho interés de parte de muchos estudiantes como de saber cómo puedo ir, saber, bueno, es invitarles a que se acerquen a nuestras redes de trabajo, a nivel profesional, a nivel de voluntariado, etcétera, para que conozcan qué más podemos hacer. El impacto no solo se da dentro de la conferencia, que es súper relevante que haya más participación, sino que el verdadero impacto es cuando volvemos a nuestros países y podemos darle seguimiento a esas acciones con los tomadores de decisión. Entonces, bueno, bienvenidos, muchas gracias por el espacio, solo quería hacer ese comentario. Gracias, Aja. Percis, Marina, Fabel, Kennedy, ¿tienen algún comentario final para las cuestiones? Bueno, de mi parte, solamente agradecer el tiempo a todas y todos por acompañarnos el día de hoy. Tal vez a algunos les pareció que era como mucha información. Este tema puede ser a veces un poco abrumador y uno dice por dónde involucrarse, pero yo creo que, como dijo Heysel anteriormente, o sea, acercarse a alguno de nuestros grupos, seguir participando, y que espero que todos esos jóvenes que están más jóvenes y que son estudiantes ahorita estén en la próxima conferencia, que probablemente ya nosotros no vamos a hacer, pero ocupamos que haya ese grupo activo para que sigan participando y presionando desde sus países y desde actuar desde lo local, lo nacional y lo global. Yo creo que eso es claro. Muchas gracias. Gracias, Percis. Ok, gracias, Fabel. Pues sí, de acuerdo con mis compañeros palestrantes y los fellows, es válida la observación que se ha hecho tanto en el chat como en las reflexiones de que sí, la representación juvenil no debe ser algo tokenístico y idealmente eso es lo que se espera lograr. O sea, si se tiene una conversación con cada uno de nosotros individualmente o como un colectivo en cualquiera de los grupos, redes juveniles que pertenecemos, esa es la intención, ese es el espíritu de que nuestra representación sea verdaderamente diversa y representativa, valga la redundancia, de nuestras comunidades. Pero sí hay que reconocer que existen varias barreras y el hecho de que estamos organizando actividades como esta, de dar a conocer, digamos, cuáles fueron los resultados de la conferencia del agua, dando a conocer cuáles son unas vías en las cuales jóvenes en diferentes estancias pueden también ser parte de este cambio. Es una de las iniciativas que se crean para nosotros poder rebasar esos obstáculos. Y bueno, realmente con eso cierro. Siento que hay todavía bastante que hacer, no solamente desde la perspectiva juvenil, sino en la agenda global, hay mucho, mucho espacio por llenar, hay muchas actividades que debemos realizar si realmente queremos acercarnos al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6. Pero el hecho de que estamos aquí es un indicador positivo y también estamos trabajando para el relevo general nacional, lo cual es algo que me enorgullece y realmente me hace bastante optimista. Gracias, Percis. Me gustaría aportar rapidísimo dos, tres puntos. Uno es el camino para esto no es de una clase en la Universidad de Agua a las Naciones Unidas. Hay una serie de pasos que hay que seguirle y que las decisiones y la incidencia en la agenda global también importan si son de manera local. Es decir, las acciones locales, lo que decía Jason, muchos de nuestras entidades nacionales, ni municipales, ni estatales, tenían idea de qué ocurría. Y una forma de cuestionar es aportar también. Y la otra cosa es el trabajo colectivo bien dirigido funciona y funciona muy bien. Y ya está aprobado. Y aquí estamos, delante de ustedes, diferentes grupos de jóvenes que tratamos de hacer eso. Manténganse vinculados con estos grupos y sigamos adelante. Gracias, Pabel. Marina? Yo quería comentar que hoy en día somos todos jóvenes aquí buscando este espacio para para que podamos tener más representatividad, etcétera. También, para los próximos años, incluir las personas más jóvenes que nosotros en estos procesos. Entonces, en los determinados lugares donde atuamos, sea en la universidad, sea en una industria de agua, alguna cosa en este sentido, a gente da oportunidad también para las personas que son más jóvenes que nosotros, se incluírem en este proceso, se formar y dar el espacio de habla y de tomada de decisión para estas personas también. Y, lógico, que es siempre mucho más fácil cuando esto es hecho de una forma institucional. Entonces, creo que es por eso también que estas acciones todas que son feitas por la IWA, por la red de jóvenes de Centroamérica, etcétera, es muy importante porque es una forma más institucional, más enfocada para dar este espacio para que los jóvenes sean incluidos en este proceso. Entonces, algunas personas preguntaron aquí en el chat, como hago para me incluir más en esto y todo más. Creo que es buscar lo que existe de acción institucional para los jóvenes o para el sector de agua que existe en su país, en su región, en su ciudad y comenzar a se incluir dentro de estos procesos. Creo que este es el paso que podemos hacer como individuos. Y, dentro del proceso más institucional, governamental, etcétera, sabemos que son las acciones que demoran mucho tiempo para conseguirem se concretizar, pero que, con certeza, el acompañamiento de indicadores, índices y la presión popular también en encima de eso que hace una fuerza bastante importante. Entonces, creo que era este más el comentario que me gustaría hacer. Además, agradezco también por poder participar y o escuchar un poco de la contribución de todo el mundo, de los mis colegas que hicieron las palestras, pero también de todos los otros que colocaron las cuestiones, que creo que son, inclusive, las partes más ricas que tenemos de todos estos eventos. Entonces, es eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Marina. Alguien está llegando, Marina. Yo quería agradecer, yo quiero agradecer un poco para todos los que están presentes hoy, y también quiero compartir algunas otras oportunidades para ustedes participar de eventos que la IWA y otras organizaciones que estamos colaborando y están organizando. Son oportunidades de network, son oportunidades que tienen para aprender un poco más de los sectores de agua. Entonces, tenemos dos webinarios, un poco de la mistura del clima con agua, otro enfocado en los jóvenes profesionales, y también uno acerca de soluciones basadas en la naturaleza. Y también tenemos un grande congreso de la IWA, que será en Kigale, que Marina ha comentado en el comienzo de su presentación, que focará en el agua, saneamiento y resiliencia climática, como fundamentos llaves para la creación de un futuro que sea sustentable con la agua. Y si quieren hacer parte de la IWA, tenemos un desconto para nuevos miembros, en especial para los jóvenes profesionales, pueden también participar. Si tienen alguna duda sobre la IWA y cómo hacer parte, yo coloqué mi email en la chat, pueden cambiar una mensaje, también pueden seleccionar en LinkedIn, que puedo ayudar en eso. Y muchas gracias por participar del evento de hoy. Espero que tengan aprendido bastante sobre la conferencia. Y también un poco más de cómo hacer parte de ese movimiento de jóvenes que están cambiando el sector de agua, pero también toda nuestra sociedad. Gracias por ver el video.